Claro que sí, para todos nuestros seguidores, estos son los estudios de Popularísima Estéreo. Para muchos de ellos que me han preguntado que quieren conocer la emisora por dentro, con el mayor de los gustos. Esto es la emisora Popularísima Estéreo Bogotá, más conocida como la Casa Oficial de la Música Popular y el Vallenato. Y también con el eslogan de la Casa Oficial de los Nuevos Talentos. Esta es Popularísima Estéreo, desde Bogotá, para Colombia y el Mundo. Yo soy Freddy Remix, ya más de uno de ustedes me conoce por ahí. Entonces, ¿para qué me grabo si ya me conocen? ¿Quieren ver la emisora? Ahí está, los estudios de la Casa Oficial de los Nuevos Talentos, Popularísima Estéreo. Esta es la emisora de las redes sociales, la que ustedes tanto me han preguntado por ahí. Oiga Freddy, grabe un video, queremos conocer la emisora, estamos en otros países, tal, no sé qué. Ahí la tienen, Popularísima Estéreo. Saludos bien grandes para todos y cada uno de nuestros oyentes. En los 87 países que hasta el momento nos escuchan y me reportan en sintonía. Y ya lo saben, nos pueden seguir en las redes sociales, en todas estamos como Popularísima Estéreo. Y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar ahí pendientes de Popularísima Estéreo. Chao, chao.